Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la clase de geografía de sexto grado. El día de hoy veremos el tema las aglomeraciones urbanas. Te invito a que al final del vídeo dejes tu like y tu comentario. Algunos servicios y actividades son semejantes en el medio rural y en las ciudades, pero otros son diferentes. En el medio rural se desarrollan principalmente las actividades del sector primario, como lo son la agricultura, la ganadería y el cultivo de árboles, porque requieren amplias extensiones de suelo fértil para sembrar algo con lo que no se cuenta en la ciudad. En las ciudades, por otro lado, suelen desarrollarse las actividades económicas de los sectores secundario y terciario. es decir, las que se relacionan con la industria y los servicios. Del mismo modo, tanto en las zonas rurales como en las ciudades se utiliza el teléfono, pero por la concentración de personas en las ciudades es necesario un mayor número de aparatos telefónicos, pues se realizan más llamadas. Por lo tanto, se emplean más kilómetros de cableado, más postes y hay más encargados de repararlos y mantenerlos en funcionamiento. Como en las ciudades la densidad de población es mayor, el suministro de productos y servicios para cubrir las necesidades también es más grande. Productos y servicios. En una ciudad se concentran miles de personas que realizan cotidianamente múltiples actividades y demandan un sinfín de servicios y productos. Por ello, en las ciudades puedes encontrar numerosos establecimientos que ofrecen servicios, como lo son las escuelas, hospitales, el transporte público, oficinas, entre otros. O en venta de productos, por ejemplo, mercados y centros comerciales. En el medio rural, por otro lado, la falta de medios de transporte y la distancia dificultan la obtención de los servicios. Los encargados de proveer estos servicios y productos pueden resolver una serie de dificultades dificultades como las que se muestran en las notas periodísticas de la página 90 de tu libro de geografía, las cuales te invito a que leas para que tengas una mejor visión de cómo es la vida o la producción de servicios y de productos tanto en la ciudad como en el medio rural. Suscríbete a nuestras redes sociales, en YouTube activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.